Michelle de Montaigne fue un filósofo y escritor francés que trató en sus ensayos diversos temas. En su ensayo, De la soledad, Montaigne habla de los peligros morales e intelectuales de vivir en sociedad. En este ensayo, el filósofo afirmaba que la búsqueda de aceptación social y fama eran el mayor impedimento que tenía el ser humano para conseguir paz de espíritu, pues creía que para que una persona lograra tranquilidad era requisito indispensable que sintiera desinterés por la opinión de los demás. Montaigne no deseaba que las personas fueran urañas y se desconectaran unas de otras, pero sí deseaba que resistieran la tentación de adoptar sin pensar las opiniones y conductas de las masas. La gloria y la fama dependen siempre de la aprobación social, por lo cual alguien que busca fama siempre estará pensando en cómo debe de hablar, vestir o actuar para agradarles a los demás, lo cual en cierto sentido lo convierte en un esclavo. Restar la importancia a la opinión de los demás le permitiría dejar de preocuparse por lo que se opina de ella, por lo cual podría estar más tranquila y le daría la libertad de comportarse como es realmente. Para Montaigne la fama no es algo malo en sí mismo, lo incorrecto es la búsqueda de fama. Existen muchos personajes que han desarrollado paz de espíritu y han sido muy famosos, esta fama les permitió llevar su mensaje más lejos. En estos casos la fama sirvió como un medio para lograr sus objetivos, pero no fue algo que ellos buscaran ni un fin al cual ellos dieran prioridad. Montaigne advertía que la búsqueda de fama podía corrompernos muy fácilmente, pues podríamos acabar imitando a personas famosas que no actúan de forma racional. Hoy más que nunca la gente tiene la oportunidad de compartir sus fotos, videos y textos con el resto del mundo, y esto ha logrado conectar a las personas y a las sociedades, sin embargo también ha traído efectos adversos. Muchos de los usuarios de distintas redes sociales hacen publicaciones pero no con una genuina intención de compartir, sino con el afán de lograr el mayor número de likes o retweets que puedan conseguir. Esto les causa ansiedad y suelen desanimarse cuando alguna publicación no tiene la aceptación que ellos desean. No es necesario cerrar nuestras redes sociales o dejar de publicar aquellas experiencias o mensajes que queremos compartir, pero hay que restar la importancia a la aceptación que estos tienen en los demás. Esto nos ayudará a estar más tranquilos y felices. El pensamiento de Michel de Montaigne nos invita a dejar de preocuparnos por lo que los demás opinen de nosotros y en lugar de ello, ocuparnos en ser lo que realmente somos.